No sé qué hacer con mi adicción, con este amor y hasta con mi ilusión Estás matando fuerte mi corazón, con esta tuya inestitud ¿Quién es? Y me enamoras con tu hermosa sonrisa Después tu naba luna, te volteas y te vas a necesar ¿Quién es? Y me enamoras con tu hermosa mirada Me encuentro, tú me abandonas, te volteas y me dejas en la nada